¡Hey players! ¿Qué tal? Seguimos con la ronda número 3 en este espectacular torneo de Poketubers en la Liga Baby Nuevamente con uno de los contrincantes más difíciles que he tenido hasta el momento Toretto Gamer se viene nuevamente al canal Continúa el torneo, ya estamos en la tercera ronda, hacemos un poco el resumen, ya que la primera ronda la perdí, la segunda recuperamos el horizonte y estamos 1 a 1 Y ahora nos toca la tercera ronda contra el gran Toretto Master, un entrenador con el que ya me había batido duelo antes, con el que ya me había batido duelo con cuchillos para saber quién era el capitán Y pues no salió muy bien Y yo venía con la cabeza pensando en que esta tiene que ser mi revancha, a pesar de que no es lo mismo, pero tiene que ser una revancha psicológica Igual que en la ronda pasada, pues nuevamente me siento en desventaja, ya que nuestro contrincante posee Magby, uno de los Pokémon que hace bastante daño Helequito, un Pokémon que carga bastante rápido Mantaic, un Pokémon que debía haber colocado, ya que básicamente le hace contra todo También tiene un Smushum, que la verdad es que no cuenta Un espectacular Riolu para los ataques físicos Y sobre todo, un gran Bonsly, que de verdad también es un rompeexecutor, ya que hace bastante daño Y pues, es bastante tanque Así que pensando en su equipo, pues me puse a planear una estrategia para poder contraer al Mantic y al Bonsly Que me parecía que eran los Pokémon que iba a colocar sí o sí, porque como que lo demás no cuajaba bien en el equipo Entonces dije, ok, tengo que triggeriar a que coloque el Mantic Con lo cual de repente podría comenzar con el Magby y no con el Vadiu ¿Por qué? Porque si tiene también Magby, pues si tiene ataques de tipo de fuego, se lo va a comer al Vadiu Y tengo un Pokémon menos Y comenzar con Delekit básicamente era quemar mi única carta que me salvaba de ese Mantic Así que esa es la estrategia y vamos a ver qué tal nos fue Comenzamos la batalla, como siempre el Magby delante, él coloca el Bonsly La verdad que yo decía, ok, estamos algo jodidos, vamos a tratar de intercambiar el Pokémon Traté de cambiar una vez, no pude, a la segunda ya pude, pero nunca dejé de atacar Así que como que estaba cargando un poco de energía El Vadiu, como dije, le iba a hacer bastante daño a ese Bonsly Y pues no quería que me haga mucho daño ahorita porque recién lo había sacado Tenía que sacarle ventaja de alguna forma y me puse un escudo primero Entonces entró el Magby y yo dije, no, voy a cambiar, pero no puedo Y resulta que el Magby tenía ataques de tipo lucha Estaba completamente en ventaja Toda mi estrategia pensaba en que su Magby tenía ataques de tipo fuego Y pues la verdad tenía lucha Y incluso entrándole ese hierro a lazo en toda la cara Pues me daba un poco de oportunidad para poder seguir adelante Lamentablemente logro enganchar un puño de fuego Que me hace perder mi último escudo Él tiene dos escudos, pero no pasa nada porque él tiene un Pokémon moribundo Y un Pokémon muerto Entra con el Elekid contra mi Vadiu Estamos en completa armonía, le estamos haciendo muchísimo daño Yo sé que me va a meter cualquier ataque de demolición No creo que sea eléctrico porque lo he cargado bastante rápido Aún así tengo para poder hacer dos ataques más Digo, bueno, ok, si cojo el eléctrico seguro que no me eche mucho daño Y si cojo el Magby pues capaz si no lo tengo para poder destrozarlo al final Y yo creo que acá me equivoqué, pero de todas maneras elegí a el Elekid Para poder cargar algo de energía y pues destrozar al Buzz Light con un ataque cargado Resulta que... Debí haber elegido el Magby para poder destrozar ese Elekid rápido Lamentablemente tuve que cargar un montón de energía A la par que él tenía escudos Así que básicamente toda la energía que cargué fue para bajar sus escudos Y al ajuste poder sacar el Magby para poder aguantar una demolición adicional Y no quedarme sin Pokémon y la energía que había cargado Y con eso pues demostré que el Magby se bajaba el Elekid de una nomás Apenas entré el Buzz Light pues le saqué el demolición Fuerte en toda la cara Y pues me sacó el último escudo Me cargó, me farmeó toda la energía Y yo dije, bueno, ok, este es mi momento Elekid... ¡No! ¡No tiene energía! ¡Está nada! Y fue suficiente para que el Buzz Light aproveche El gran Toretto lanzó la avalancha Y con eso perdimos la primera Ya me verán a mí acá en el parque Haciendo luego como que... ¡Li***a! Sigamos con la segunda Empezamos la segunda batalla No cambio mi equipo porque dije, bueno La última vez perdí por equivocarme al momento de sacar los Pokémon Ahora no cometeré ese mismo error Nuevamente con Magby elijo cargar un poquito más Y ahora sí, hago el cambio correcto No, nuevamente no puedo cambiar Pero logro cargar lo suficiente para sacar al Budia Y que lance los ataques correctamente contra el Buzz Light Nuevamente me saca el Magby O sea, estamos en un Mirror Match igual que el anterior Solo que esta vez sabemos exactamente lo que va a pasar Resulta que esta vez él elige lanzar el Puño de Fuego antes que yo Bueno, yo no tengo Puño de Fuego Pero el ataque cargado Luego sale la hierbalazo con todo Pero lo más curioso es que esta vez Pues la historia no se repite Porque ahora él usa su escudo Por lo tanto usamos un escudo cada uno Yo estoy con el Budiu lanzando las hojas navaja para poder destrozarlo Me lanza su ataque cargado Demolición Uy, no es suficiente Felizmente puedo rasparle un poco más de daño Está a un solo toque Y decido esta vez sacar al Pokémon correcto a Magby A Magby Era L-Kit Bueno, sacamos a L-Kit y lo destrozamos para poder formar algo de energía Sale el Buzz Light y me va a lanzar un ataque de avalancha Más que seguro con un escudo lo paramos Y decido esta vez pues rascarle el último escudo Porque yo sé que de alguna u otra manera Él tiene una ventaja sobre mí Y yo sé que él seguramente va a querer escudar Y por eso lancé la demolición De esa manera pues él logra lanzar un segundo ataque cargado Una vez que se escuda Y me lo destroza al pobre L-Kit Estoy con el Magby y digo Bueno, es hora de jugármela Voy a farmear energía como loco Vamos, Buzz Light No, es L-Kit, ok Vamos, puño de fuego Tenemos el staff Tenemos el fuego Tenemos el poder de campo Solo tiene que lanzar el puño Y le hacemos súper recontra eficaz a toda la vida Y con eso ganamos la segunda batalla Y ya verán como estuviera yo en ese momento Y digo Vamos, mierda, ganamos la final Antes de comenzar esta tercera batalla Quiero aclarar que de verdad Hubo un momento de literal silencio En el que ambos estuvimos pensando Eligiendo los Pokémon con bastante estrategia Así que yo dije Puede que me saque Mantech Porque le he puesto dos Magby Pero aún así Yo ya me había mentalizado En que me saque el Mantech Justamente para poder triggerar El L-Kit en su cara Y poder sacarle la ventaja en ese momento Así que de una u otra manera Como que ya me lo había pensado Que pudiera pasar Y dije bueno En el peor de los casos Me cambió Mantech Y en el mejor de los casos Repite lo mismo que la anterior partida Así que me la jugué Y decido Nuevamente poner el mismo equipo Y comenzamos La última batalla Por la copa De los Poketubers Mantech Versus Magby Realmente el matchup Que me estaba pensando No dudé ni un segundo En colocar a L-Kit Para poder farmear Toda la energía posible Le hacía bastante daño Ni siquiera pensaba En lanzar un ataque cargado Porque decía Ahorita lo va a cambiar Y me saca un L-Kit Ok Y había cargado bastante Él cargó lo suficiente Para lanzar una demolición Antes que yo Se quema mi primer escudo Pero ahora va a venir Lo bueno Vamos a lanzar Una serie de demoliciones Que van a hacer que Toretto Pierda los escudos Literalmente Porque como hemos guardado tanto No se va a esperar Tanta energía Y no va a decidir Correctamente Que es justamente Lo que yo estaba buscando La idea básicamente Era que él pensara Que tenía oportunidad De seguir cargando Y de seguir utilizando Ese L-Kit Para que gastara Los escudos En ese L-Kit Y afortunadamente Enganchamos La primera demolición Igual yo estaba Contra las cuerdas Porque yo no podía Perder mi L-Kit Mi L-Kit era mi K-Match Para poder ganarle Al Mantic Así que cualquier cosa Que me tirara Yo lo iba a cubrir Y es justamente Lo que hice Perdí mis dos escudos Para poder proteger Este L-Kit De todas maneras Seguía adelante Lo cargué lo suficiente Estaba esperando A poder cambiar el Pokémon Pero no salía A cambiar Como había cambiado Al principio Se estaba demorando En todo caso Pues lo bueno Fue que pudimos Ganarle rápidamente Ese L-Kit Estábamos cargando 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 Lo que sea A que ver A quien estamos Enfrentando A Magby Ok Magby tenía Los ataques De tipo lucha Así que nuevamente Contra Badiu Pues no nos iba a hacer Bastante daño Ya que así Sacara lo que sacara Pues no iba a hacer Mucho daño En este caso Pues nos botó Una demolición Criendo que se va a ir Contra el L-Kit El cambio rápido Todo Seguimos adelante Y le hacemos Un poquito No pasa nada Quiero cambiar Para no dejarle Farmear Pero no puedo Se cae El Magby Y entra con todo Con el puño Eléctrico Con el puño De trueno Para poder Terminar Este Matic Y poder calificarnos A la siguiente ronda De este torneo Así que solamente Me queda decir Diego Tu sacrificio No fue en vano Fueron grandes batallas Con Toretto La verdad Muy ajustadas Peleo muy bien Yo me estuve preparando Como les dije Bastante Fue una batalla cerebral A pensar Que es lo que podía pasar Con uno Con otro Ya que mi team No estaba del todo Completo Pero aún así Logramos pasar adelante Y seguir soñando Con el primer puesto Pero bueno Esto no acaba aquí Todavía tenemos Un largo recorrido Ya que son 5 batallas Y recién vamos 3 Vamos 2-1 La verdad Estoy bastante motivado Estamos retomando El camino Y no hay que perderlo Así que nada Ya saben que si les gustó El video Compártanlo Si no te han suscrito Suscríbanse Y no olviden Dejar un espectacular like Para que les salga Shiny Y nos vemos En el siguiente video Que seguro será De la copa Pesadilla O quien sabe Algo más Chao Oh por cierto Laura Satt Se me acaba de escapar Mi primer Pikachu detective ¡Pesadilla笑x5x5x5x5x6x5x5x5x5x4x5x5x2x4x5x5x5x5x2yx5x5x5xx5x everything.x3x2,x2x5x1x5x5x5x5x5x1x7x5x5x5q5x6x2x3x5x2x5x5x1x1x5x4x5x…x5x5x5x5x5x5x4x6x6x5x5x5x4x6x2x5x5x5x5x5x2x5x5x2x0x5x5x4x5x5x4x4x5x5x5x8x7x5 xx5x0x3x4x5x6x5x1x5x5x5x6x5x5